¡Ae! 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 Me monté con Anaísa, me monté con San Miguel, échenme agua bendita, porque hoy yo voy a beber. ¡Qué brujería! Hoy yo me voy a dar una nota, yo me voy a emborrachar, que mañana no me hable el porquería, que una nota me guarda, yo lo será. Hoy yo me voy a dar una nota, yo me voy a emborrachar, no es ni uno ni dos, es un solo humo. Que mañana no me hable el porquería, aunque tenga reclaca, yo lo siento hasta por mí mismo. Me monté con Anaísa, me monté con San Miguel, con San Miguel. Échenme agua bendita, bendita, porque hoy yo voy a beber. ¡DJ Sammy! ¡Esto suena a dos mil cuarenta! ¡No estamos en la serie con que duren dos meses, regalos! ¡Mami! ¡Vuelta pa' los pasos tuyos! Me bebí un robo que me regalan, y después me hice un sueño, dije que me secuestran. ¡Qué brujería fue que me echan, cuando mujeres que me lo chupan! ¡Qué sueño más bueno el que me hice anoche! Ojalá soñame de nuevo, aunque metrá noche. Me monté en un caballo, con una loca atrás. Ella na' mami me decía, oye mayor, dale pa' ya. Yo lo que tengo es que ejercer. Me monté en un caballo, con una loca atrás. Ella na' mami me decía, oye mayor, dale pa' ya. Hoy yo me voy a dar una nota. Yo me voy a emborrachar. Que mañana no me hablen porquería. Que una nota me voy a dar. Hoy yo me voy a dar una nota. Me quiero arrastrar por los contenidos. Yo me voy a emborrachar. No es ni uno ni dos, es un solo humo. Que mañana no me hablen porquería. Aunque tenga resaca, yo lo siento hasta por mí mismo. Me monté con Anaísa. Me monté con San Miguel. Échenme agua bendita. Porque hoy yo voy a beber. Échenme agua bendita, bendita. Échenme agua bendita, bendita. Échenme agua bendita, bendita. Porque hoy yo voy a beber. Adiós, Dios, yo te amo. Yo ando tirando besitos pa' arriba, pa'l cielo. Dios me tiene bendecido. DJ Sammy haciendo esta bomba. Directamente desde Irak. Lincoln. Jairo Castro. Dímelo, Tali. Yo, Jairo. Gran velero récord. Los caballeros del sonido. Jontai Johel. Sosobrita. Estos dos ritmos. Tenemos los colores. Tenemos el alcohol. Vamos a prender la calle. Fuego. Se está cocinando bueno. Marrero. Chacho Calhuac. Ay, sazón. Ay, mambo. Chiquila fría. Ay, Dios mío. Ay, caramba. Ay, me voy a montar. Agárrenme. Por favor. Me duelen hasta las uñas. Me duele la cabeza. Los cabellos. Digo, los cabellos no duelen. Su, su, su. 22. 42. 22. Gracias por ver el video